En la tercera sala de la Corte de Apelaciones de Rancagua, acogió un recurso de protección presentado a favor de un niño que padece de atrofia muscular espinal y ordenó al Servicio de Salud de OJIS y FONASA y también al Hospital Regional de Rancagua realizar las gestiones pertinentes para la adquisición, tratamiento y suministro del medicamento de alto costo denominado SPIN RASA. Unamivamente, el Tribunal estableció el actual arbitrario ilegal de los servicios y el establecimiento de salud señalados, los que rechazaron financiar el fármaco dado que no tiene cobertura por la Ley de Garantía Explícita de Salud y la ley denominada B.C.R.T.S.O. Esta decisión de estas instituciones se estimó que vulnera el derecho a la vida y la actividad física y psíquica del niño puesto que en general se consideró el antecedente que su médico tratante había señalado en el proceso en el sentido de que no acceder a este tratamiento provocaría una rápida progresión fatal y las normativas además internacionales y nacionales en materia de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes se consideraron en este caso como especialmente la Ley sobre Garantía y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia. El Tribunal en definitiva llegó a la convicción del interés superior del niño que éste prevalece sobre los criterios de orden económico y en general entonces dispuso el financiamiento de este medicamento como había sido solicitado por la parte recurrente.